¿Qué pasaría si yo te dijera que no está mal que copies en un examen? ¿Qué pasaría si yo te dijera que no tiene nada de malo que cuando estás haciendo un examen, una evaluación, como estudiante, consultes a otros compañeros? ¿Que no está mal que consultes al profesor y que intercambies puntos de vista antagónicos, opiniones distintas, argumentos diferentes, y que con todo eso puedas acercarte a la verdad y contestar mejor un examen? ¿Qué pasaría si te dijera que eso es mejor que sentarte a llenar una hoja en blanco o de opción múltiple o como sea, o probablemente que es mucho mejor inclusive que sentarme frente a tres sinodales en un examen oral? ¿Por qué razón? En este video te quiero explicar, al menos en el derecho, cómo puede funcionar de una mejor manera, con resultados más eficientes, concretos y tangibles para la vida práctica y para tu vida intelectual y académica, ¿por qué puedes hacer una mejor evaluación saliéndote de los parámetros tradicionales? En este video te voy a explicar este punto precisamente. Lo primero que te tengo que decir es que la vida práctica del ejercicio del derecho no puede ser de forma aislada. Cuando yo me di cuenta de esta situación, yo tenía un sentimiento de culpa. Te quiero decir que yo crecí bajo un sistema en el cual me evaluaban de forma aislada, de forma individual. De tal suerte que si yo sustentaba un examen oral, evidentemente que al estar solo, yo no podía tener confrontación con mis pares, que eran mis compañeros, y mucho menos con un maestro, que es un superior académicamente, porque ellos me estaban abordando con preguntas. Entonces, fíjate qué sistema tan irreal y salido de la situación concreta del contexto profesional al cual tú te vas a dedicar cuando egreses. Cuando tú eres abogado y llega contigo algún cliente, o trabajas en una empresa y eres el director jurídico, por ejemplo, o eres probablemente un consultor, y llega contigo una persona, un cliente, quien sea, y te plantea un problema jurídico para que tú le des una opinión jurídica o le resuelvas el caso, ¿qué es lo primero que hacemos los profesionales, los profesionistas? Y hablo aquí, sí, a título personal. Nos allegamos de varios elementos. Primero, podemos consultar, por ejemplo, la propia ley. Y yo puedo abrir con todo permiso profesional y honestidad intelectual y decir, no recuerdo esto, pero sé dónde buscar, y eso ya implica un proceso cognitivo, ya implica una habilidad cognitiva. Bueno, abro la ley y consulto qué es lo que establece la ley. De pronto, abro mi laptop y consulto precedentes jurisdiccionales. Consulto algún tipo de jurisprudencia, de tesis aislada. De pronto, también se permite, desde luego, que consultemos a otros colegas. Se permite que le hables a algún amigo tuyo, que le escribas un WhatsApp. Oye, ¿qué opinas de esta situación que me pone el cliente? Después de todo esto, lo que vas a hacer es recolectar información para poder resolver y dar una opinión jurídica que componga o que prevenga algún problema en el ámbito de tu competencia, que es el derecho. Bueno, fíjate lo mal que están las universidades cuando te ponen a prueba tus conocimientos resolviendo un examen de opción múltiple donde no puedes copiar. Donde te sientan en un examen oral donde no puedes tener contacto con nadie. Y tienes que resolver tú para, entre comillas, demostrar qué sabes. A ver, no es lo mismo copiar que plagiar. Plagiar significa que yo extraigo el contenido de alguna obra intelectual y la publico o la reproduzco como si fuera mía. Eso es un robo intelectual. Pero copiar, si tú te das cuenta, puede ser algo distinto. Yo puedo copiar cualquier cosa de otra persona. No porque lo esté plagiando, sino podría decirte porque estoy aprendiendo de esa persona. Estoy copiando prácticas. Por ejemplo, los países copian prácticas entre sí. A veces se equivocan, a veces aciertan. Por eso hay que ser muy hábiles en saber qué conductas repetimos de otros entes o de otras personas en general. Yo puedo copiar, por ejemplo, algún tipo de comportamiento. Si tú has ido a tribunales, si tú has ido a una firma de notaría, por ejemplo, sí o no que has copiado comportamiento. Has copiado comportamiento de cómo vestirte. Has copiado criterios que escuchas de tus otros abogados, de tus jefes, de los pasantes que tienen más tiempo. Eso se llama copiar. Se llama empirismo. El talento reside en que tú puedas discriminar qué práctica vale la pena copiar y cuál no vale la pena copiar. Eso no es un plagio. De ninguna manera. El plagio consiste, por ejemplo, en que yo tengo este libro aquí, extraigo el contenido y sin citar la fuente, lo publico a nombre mío, como si yo lo hubiera hecho. Eso es un plagio. Pero copiar, lo que yo te quiero decir, es que cuando el maestro te prohíbe copiar, pues creo que está totalmente equivocado. ¿Qué prefieres tú? Un examen de opción múltiple, donde no sabemos ni siquiera si el maestro sabe redactar bien, porque donde el maestro se equivoque en su redacción, en su gramática, en su sintaxis, en su ortografía inclusive, ya te pasó a molar a ti. ¿Por qué razón? Porque entonces vas a heredar el problema, vas a arrastrar el problema y si la pregunta está mal planteada, la respuesta no puede ser correcta. Simple y sencillamente. En un examen oral, por ejemplo, en donde hay cinco o tres sinodales, por ejemplo, tú estás respondiendo y si pasas el examen es porque respondiste a satisfacción de cinco personas, respondiste a satisfacción de tres personas o de dos personas. Esto es completamente absurdo. No puede ser que a mí me califiquen con un número o con alguna letra o con algún otro carácter especial solamente porque respondí a satisfacción subjetiva de unas cuantas personas. Lo cual se repite cuando es un examen escrito, pero el examen escrito está limitado a lo que se redactó bien o mal y es una moneda al aire. El examen oral es una moneda al aire, pero verbalmente, a satisfacción subjetiva de quien te hace las preguntas. ¿Ves por qué la evaluación en las escuelas está mal enfocada? Para poderte evaluar correctamente, yo te tendría primero que diagnosticar. Yo tendría que saber primero si tú aprendes y tienes habilidades kinestésicas. Yo tendría que evaluarte sabiendo si tú tienes habilidades de oratoria para expresarte verbalmente. Yo tendría que ver si tú tienes habilidades para redactar, para procesar el pensamiento y aterrizarlo a un documento. Ese alumno puede resolver un examen escrito. ¿Qué hago con los que no tienen esas habilidades? Las trato de fortalecer porque el mundo se los va a exigir. Entonces, una correcta evaluación va con base en las fortalezas del alumno para que entonces ahí pueda ver cuánto sabe. Segundo paso, las fortalezas que no tenga desarrolladas las vamos a fortalecer. Por ejemplo, si yo soy un alumno que aprende de forma oral y auditiva, por ejemplo, a mí se me va a dificultar redactar un examen y contestarlo y contestarlo de forma escrita. Entonces, el maestro lo que tiene que hacer es fortalecer la forma escrita de ese alumno. No los puedes evaluar por igual porque estás cometiendo un error gravísimo. Ese error lo va a arrastrar tu alumno hacia la práctica y hacia el ejercicio profesional. Por eso tienes abogados que no saben redactar contratos o que no saben redactar demandas o que sí lo saben hacer pero no saben expresarse en una audiencia oral y ahora los juicios son orales en muchos casos. No saben hablar frente a una asamblea de accionistas. Son directores generales, directores jurídicos y no saben hablar a sus empleados, a sus subordinados. Esto es un problema muy grave. ¿Cómo te vas a comunicar con un cliente si no sabes expresión oral? ¿Cómo vas a transmitir seguridad si no tienes una correcta expresión oral? Seguridad a un cliente, a un juez, a un secretario. ¿Te das cuenta la relevancia de esto? Ahora bien, ¿por qué sostengo que se puede copiar en un examen? Porque si yo voy a evaluar a los alumnos con las características que te acabo de comentar, lo cierto es que yo le debo de permitir al alumno que lo haga como lo va a hacer en la práctica. Repito, el alumno debe de ser evaluado en la universidad como ejercería en la práctica. Ejemplo, hago un examen de derecho constitucional o de derecho mercantil, por ejemplo. Yo no puedo cometer la torpeza de evaluarlos igual a todos sin tomar en cuenta sus habilidades cognitivas y, por otro lado, poniéndolos un examen escrito u oral y no permitirles allegarse de factores externos. Lo que yo tengo que hacer es permitirle al alumno que vea la ley para que aprenda a buscar cuando tiene el problema aquí y aprenda a buscar. Esa es la evaluación. No memorizar y poder resolver el examen sin tener factores externos porque en la vida práctica todo es un factor externo, fundamentalmente cuando resuelves un caso concreto. Entonces, el alumno debe de poder ver la ley, en el examen debe de poder allegarse de doctrina, debe de poder abrir su laptop y buscar precedentes, jurisprudencias, tesis aisladas, sentencias y con base en ello resolver. Y si lo puede sustentar verbalmente, mucho mejor. Y si puede escuchar la opinión de sus compañeros, porque son sus pares académicos, mucho mejor. Porque así es como resuelves un caso en la práctica jurídica. ¿De qué diablos le sirve al alumno que no pueda copiar entre comillas? Si en la práctica va a consultar leyes, códigos, doctrina, va a consultar todo. Habrá quien me diga, por ejemplo, es que cuando eres estudiante estás aprendiendo. Falso. Uno nunca deja de aprender. Cuando resuelvas un caso, estás aprendiendo. Y yo siempre lo he dicho aquí, una de las mejores maneras de estudiar es trabajando. Así es que tú ya sabes, si alguien te prohíbe copiar en un examen, está mal, porque en esta vida copiamos patrones siempre. Si alguien te prohíbe plagiar, está correcto, porque plagiar no es lo mismo que copiar en un examen. Quitémonos esa tonta idea de que yo considero, como soy el maestro, que tú mereces un 10, un 8, un 7 o un 6. No puede ser por lógica que el conocimiento tenga una lógica numérica. Yo no puedo decir que Luis o Paco saben en función de un número que según yo es el correcto. eso debemos de superarlo inmediatamente. Espero que nos veamos en una nueva transmisión.